Benjamín, ¿qué ha ocurrido hoy? Muy extraño esta cuestión de la expulsión, el penal, ¿qué pasó? No, bueno, yo creo que te cambian los planes. Tú sabes realmente cuando una jugada, sobre todo en el primer partido, fue una expulsión hasta cierto punto justa. Hoy realmente no fue así. No fue así, yo se lo dije al árbitro, que realmente Tigres es un digno campeón, pero realmente él dejó mucho que desear, muchísimo. ¿Sí le cambió el rumbo a la final con esa decisión? Te cambia totalmente, te cambia, te cambia. Más allá, yo creo que ellos cuentan con grandes jugadores, con grandes jugadores, y realmente estaba un partido para cualquiera. Empatamos con 10 hombres y el equipo estaba bien. Ya con la segunda expulsión, obviamente que tienes que hacer un doble esfuerzo y no te alcanzó. Eres muy ecuánime, eres un hombre maduro, con certeza en tus declaraciones. ¿Te sientes robado, Benjamín? No, bueno, más que robado, yo creo que el árbitro no estuvo a la altura. Para mí, yo se lo dije personalmente, hablaba yo con el cuarto árbitro, realmente no, no. Estaba de un solo lado. Te quiero felicitar, Benjamín, por el trabajo que has hecho, como lo hice antes de esta gran final. Un gran trabajo el que has hecho con este equipo. Lo levantaste mucho más allá de lo que se esperaba. Y estoy seguro que viene una gran temporada para todos ustedes. Muchas gracias. Felicidades, Benjamín.